En este mes de junio, prepárense para recibir un súper descuento de 100 dólares. Visítanos hoy mismo y en la compra de cuatro llantas nuevas con la alineación, vas a recibir ese súper descuento de 100 dólares. Nuestros especialistas técnicos se encargarán de la alineación y el balanceo de tus llantas para que funcionen lo mejor posible. Para hacer una cita es muy fácil, puedes hacerla en internet en capitotoyota.com o llámanos al 408-819-9604. No esperes más y toma ventaja de esta gran promoción. Visítanos hoy mismo. Su compa El Pollo los espera en Capital Toyota.